Música Dicen que el sexo es una actividad tan necesaria e inherente al ser humano como beber y comer Pero existe un grupo de personas que no siente atracción o deseo sexual ni por hombres ni por mujeres Hoy en nuestro viernes de sexo en a las 11, conozca la asexualidad, condición o enfermedad La asexualidad es un tipo de las distintas orientaciones sexuales que existen Las orientaciones sexuales más conocidas son la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y otro tipo es la asexualidad La asexualidad, aunque no es común, no es una enfermedad No, no se debe ni a algo genético, no se debe a un trastorno, no se debe a que la persona es homosexual No se debe a que la persona está reprimiendo su sexualidad, no se debe a que la persona ha sido violada o tiene algún tipo de trauma Es tan igual como ser homosexual, bisexual o heterosexual ¿Cree que existen personas que no tienen deseo sexual? Sí, sí he escuchado Todos tenemos este... el deseo sexual Deseo sexual tiene que existir, bien sea de una forma o de otra Biológicamente es imposible, a menos que tengas una alteración El órgano sexual más importante en el humano es el cerebro Si tú bloqueas tu cerebro, no es imposible que tengas apetito sexual Es una enfermedad que se puede tratar psicológicamente Existen pocos estudios sobre asexualidad Los que se han hecho, determinaron que hasta un 1% de la población puede ser asexual La asexualidad significa que la persona no tiene ningún tipo de atracción sexual Ni hacia los hombres, ni hacia las mujeres Eso no quiere decir que estas personas no tengan algún tipo de afectos No quiere decir que no puedan enamorarse o que puedan tener algún tipo de contacto físico Simplemente no desean o no les atrae el tener contacto sexual íntimo con alguna persona Para un asexual lo que cuenta es el amor y los buenos momentos El sexo pasa a un segundo plano, incluso puede no existir También aman, también quieren, también comparten gustos, también tienen deseos De ser abrazados, de ser afectuosos, de decir lo que les gusta No es que sean un hielo Las primeras señales se pueden identificar en la adolescencia El desinterés por el sexo opuesto puede incluso confundir La asexualidad, la persona también la va a ir sintiendo Porque va a sentir a lo largo de su vida, ya sea en la adolescencia, acabando la adolescencia O empezando la adultez Que, oye, nunca me ha traído nadie No me gustan los hombres ni las mujeres Pero no me siento homosexual Al ser la minoría, porque mundialmente estamos hablando que las personas asexuadas Llega al 1% más o menos Se confunde esto con homosexualidad o con represión o como algo anormal Simplemente los seres tienen un sexo Pero no les atrae sexualmente otra persona Aunque no existe deseo ni atracción Si se pueden enamorar, formar una familia y hasta tener hijos La comunicación, comunicarse bastante Hablar bastante La persona asexuada Tiene que comunicar lo que siente Comunicar lo que es capaz de hacer por su pareja Comunicar de repente si es que De repente quisiera compartir con ella un momento íntimo Así esta persona no sienta nada o le cueste El desinterés por involucrarse sexualmente con otras personas Puede causar problemas emocionales a los asexuales Estamos en una sociedad que no está acostumbrada a la asexualidad Porque todo lo sexualizamos Todo se va condicionando a O eres homosexual o eres heterosexual O estás en un punto medio Como si fuese una línea Si eres malo, bueno o neutro Y si no eres ninguno de ellos Estás en otro campo Extraño Y te ven como un sujeto extraño Puede haber un sufrimiento Y ese sufrimiento ¿Por qué? Por el rechazo social Por el cuestionamiento Por la presión de la familia Porque la familia cree que es algo patológico O creen que la familia le ha pasado algo De repente O creen que De repente ha tenido algún trauma de niño Las personas No se vuelven asexuales Es común confundir la abstinencia sexual Y el celibato Con la asexualidad Muchas personas pueden venir a consulta Y dicen ¿Sabes qué doctor? Mi esposo, mi esposa Creo que se ha vuelto asexual Porque ya no quiere tener relaciones sexuales conmigo O ya no es tan fogoso O fogosa como antes ¿Qué significa eso? Ahí no es que se haya vuelto asexual Lo que sucede ahí Es que hay una falta De deseo sexual Y esa falta de deseo sexual No quiere decir que haya dejado de gustarte ¿Ok? Tu pareja Sino que puede haber temas de estrés laboral Problemas de familia Problemas de repente biológicos, orgánicos Que estén sucediendo Mientras el celibato es una decisión de no tener sexo La asexualidad no se elige ni se decide Es una forma de vivir tan normal y tan igual Como cualquier otra orientación sexual ¿Puede un asexual relacionarse como una pareja activa sexualmente? Entre ambos tiene que existir la negociación Y la capacidad de ver cómo van a vivir esta vida de pareja Si es que la van a vivir simplemente De forma romántica Como compañeros Con abrazos Con caricia De una forma más afectiva ¿Ok? O si van a vivirla de forma sexual Solamente para que uno de ellos se complazca sexualmente Que si es que entre ambos hay el acuerdo Es totalmente válido Si está dispuesto a compartir gratos momentos Desterrando el sexo de su vida Podrá llevar una buena relación con un asexual Es cuestión de diálogo y negociación El asexual puede ceder a un encuentro íntimo Pero no desearlo ni disfrutarlo Si eso no le afecta Van por un buen camino Y es que en cuestión de amor y de sexo Solo la pareja decide Alas y buen viento